¡Hola a todos! Es The Epify en Let's Play Super Mario World. En el episodio anterior acabamos con Chocolate Island y nos metimos al barco hundido Sanken Ship. Bueno, Sanken Ghost Ship, barco hundido fantasma. Lo pasamos y se abrió por fin. Pudimos acceder por la entrada principal y la general y la normal al Valle de Bowser. Y bueno, pues nos quedamos acá. El Valle de Bowser viene a ser el Mundo 7. Viene a ser como el Mundo 8 en Mario Bros. 3. Es lo mismo. Pueden ver muy obviamente el nombre de Bowser en el castillo que vemos al fondo. Este Valle, como pueden ver, tiene el mismo color que Vanilla Dome. Algo que no me agradó mucho, ¿verdad? Pero bueno, hubiese sido que este mundo sea de color rojizo o como en Mario Bros. 3 con lava. Eso sí era. O bueno, en lugar de esos lagos celestes no hubiesen preferido un poco de lava. Eso sí hubiese sido un poco más... no sé. Pero bueno, acá en este juego han querido cambiar todo, así que yo no... Digo, no diré nada al respecto. No sé por qué el castillo de Bowser ahorita que lo veo me parece un barco. No, nada que ver, ¿verdad? Nada que ver, pero... Esa parte blanca de la izquierda, todo a la izquierda, veo algo raro ahí como... Un velero, no sé, a lo huevas, en verdad. Pero en fin, vamos a comenzar con el Valle de Bowser, el cual... Van a ver la teoría de la dificultad. Dificultad, supuestamente los últimos mundos de los juegos de Mario son los más difíciles. Tenemos, por ejemplo, obviamente al Mario Bros. 3, al mundo 8, ¿verdad? Pero... no, pues... Lamentablemente la dificultad de este mundo no es la misma. ¿Eso qué quiere decir? Que la dificultad de este mundo es bastante fácil, podría decir. Para que sea el mundo 7 o el último mundo, entre comillas, es bastante fácil. Pero en fin, entramos al Valle de Bowser o Valley of Bowser 1. Ok. De hecho, la palabra Valle no me resulta muy buena para un final. No me resulta muy atractiva o muy inspiradora o muy tenebrosa como debería ser un último mundo. Ok, esto... Ya, ok. Este es el primer nivel. Este nivel es fácil, pero si no saben por dónde ir, estamos bien cagados. ¿Para qué les voy a mentir? Es una especie de laberinto, ¿no? Es quizá el laberinto más cagado del juego, por así decirlo. Sí, puede que sí. Déjenme acordarme un poco, porque... Carajo, mierda. Sí, estos topos gigantes hacen la vida imposible. Así que no se confíen, chicos. Por favor. Yo no me confiaré. Voy a tratar de concentrar. Igual no voy a poder pasar por ahí. No sé por qué salté. No sé qué hay abajo, pero voy a usar su cabeza. Eso fue bueno, ¿eh? Siempre usen la cabeza de esos topos para ver qué hay abajo. O algo que no puedan ver. Y él solito los va a llevar a su destino. Y con más seguridad. Y con más seguridad. Ok, eso estuvo cerca. Eso estuvo muy cerca, ¿eh? Ok, yo necesito más monedas dragón. Y no sé dónde estarán. A ver, un momento. Vamos a romper esto. Ah, se le puede matar con... Capita. No me acordaba. Lo siento, chicos, ¿ah? Soy medio huevón para este juego. No recordaba que se le podía matar con Capita a estos individuos. Ok, vamos a... Oh, fuck, 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 fuck. ¡Fa, fa, fa! ¡Qué imbécil soy la...! ¡Puta madre, huevón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, se volvió loco! Concha. Se comenzó a saltar como puta barata en celo, huevón. Carajo. ¡Ay, qué regreso! Si no puedo regrecer. ¡Qué chucha! Ok, me voy a concentrar un poquito más. Sí, he visto una moneda dragón arriba. Por eso quiero agarrarla. Pero ya no sé cómo voy a dar. Ah. Puta, ¿ahora qué hago, huevón? Estoy en líos, en verdad. ¡Oh, oh, oh, oh! Estoy salvándome por poca, ¿saben? Yo ahorita voy a morir, así que no crean que no voy a morir. Sí voy a morir ahorita. No crean que me voy a salvar ni nada. Por el estilo moneda de mierda. Ay, este nivel es bastante jodido agarrar monedas, por lo que ven, eh. No es nada fácil. Ok, esta tubería creo que me va a regresar a la verde que estuvimos. ¿Saben qué? Me voy a la mierda, huevón. No voy a gastar tiempo. Sí, me hago cuenta que esto es avarismo. Esto me hace perder tiempo nomás. Carajo. Ok, regresamos a lo mismo. Qué divertido. Concha de doguman. Déjenme... Ay, que ya había bajado. ¡Ah! ¿Saben? Fui un completo y reverendo imbécil para perder mi capita, huevón. Concha de la mierda. Yo, por lo visto, voy a agarrar esta moneda. No me jodan que no va. Ay, Dios. No va a dejar de responderse. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡A la mierda! ¡Que estoy con mucha! ¡Con mucha! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hoy otra! Concha. ¡Tú! ¡Maaa! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Oh! Ya, ¿saben qué? Me quedan 50 segundos para pasar esto Y lo voy a pasar al speedrun Siempre que digo eso me muero Así que no piensen mucho Pasar a este nivel Me concentro ahora sí ¿Por dónde era, concha de tu madre? Faltó una, faltó Ya, faltó una La cual ahorita Mierda, mi garganta, weón Recién comienzo y ya estoy con la garganta Hecho mierda Faltó una moneda dragón La cual ahorita No sé si cortarle No, no, vamos a cortarle Vamos a entrar de nuevo al nivel Y vamos a ver dónde está, ¿ok? Estoy seguro que está por el comienzo Así que no tengo por qué cortarle A menos que ya me demore mucho, ¿saben? Si llego a 300 segundos Y no la he encontrado Ahí sí le corto, ¿ya? Pero de lo contrario vamos a buscarla No es esa, ¿no? No creo que sea esa Esa sí la agarré Seguro está por acá arriba Por acá, aquí está Nada más Ahora sí vamos a regresar Estoy seguro que era esa, ¿no? A ver, déjeme ver si era esa Un momento Ok, estamos de regreso Fail total No era esa Acabo de ver el video que hice Sí, 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 el video que hice Sí, sí, el video que hice y este La moneda dragón Lo más probable es que se encuentre En la parte donde está la mitad de este nivel La cual ni agarré, ¿sí? Ni agarré la mitad No pasé la barra de la mitad de este puto nivel Lo cual hubiese sido peligroso Porque hubiese tenido que comenzar todo de nuevo Y no me di cuenta Así que vamos a ir por acá arriba, creo que es A ver, vamos a ver Dejemos Juguemos a la defensiva, ¿ok? Porque De lo contrario me voy a ir muy mal De hecho, yo no sé cómo sobreviví a todo lo que me pasó anteriormente Ok, ya, ya, ya Ya me acordé dónde está Tiene que estar acá, ¿eh? Ya, a ver, acá vemos Pero no se me junten, pues malditos perros de mierda Ya Acá vemos esta weá Vamos a subirnos en el topo Y nos va a llevar al otro lado En la cual, supongo que vamos a encontrar la moneda No, vamos a encontrar una lunita concha de tu Ah, ¿dónde está la moneda, weá? Ahora sí me cagaron, weá No, no, ahora sí les juro que no sé dónde está la moneda, weá Puta madre y laberinto y la mierda Los veo con la moneda Ya, mucho, mucho tiempo estoy perdiendo Listo muchachos Como pudieron apreciar La moneda se encontraba En la última parte del nivel Por no decir En la mierda total O sea Tenían que irse todo a la derecha Así pasando el tubo de salida La tubería de salida Así tenían que irse todo a la derecha Y encontraran la moneda al final Y esa era la última moneda Muy bien De hecho No creo que la haya podido agarrar la primera vez Porque el tiempo ya estaba en 20 segundos Así que Ni fregando Ni cagando Ok, vamos a continuar rápidamente Con el nivel 2 De Valley of Bowser Este nivel Me sacó canas muy feas De pequeño Por este nivel Yo lloré Por este nivel Yo sufrí Por este nivel Yo tuve un trauma Por este nivel Casi me tiró por la ventana Por este nivel No comí un día entero Por este nivel No tuve novia No, mentira Este nivel Es una patada al hígado, weá Es una mierda total Es el peor nivel De todo este puto juego Uno de los peores niveles Obviamente Uno de los peores niveles No es el peor nivel Pero es bien jodido Si es su primera vez Y no saben que hacer ¿Por qué? Primero que nada Este nivel es rojo O sea Tiene secreto Yo voy a pasar este nivel Como debe ser Primero Y de ahí su secreto Pero A ver un momento Déjenme ver al guito Ey Un honguito Salió solito Eso fue bonito Mucha trabalengua Concha de tu madre Mucha rima Ok Lleguen Ya Tengan cuidado Con los murciélagos Que obviamente No se ven Supuestamente Es una caverna Pero tengan mucho cuidado Porque estos murciélagos Salen de la nada Les digo De la nada Yo recuerdo Que al comienzo Este nivel Ah no, no, no No miento, miento, miento Olvídenlo Olvídenlo, olvídenlo Ok, ahora ¿Qué pasa con este nivel? Este nivel se complica Acá Acá ustedes pueden ir arriba Y hay un bloque Con una plumita Van a esperar Porque yo a veces He muerto saltando arriba No voy a saltar abajo Pues animal de mierda Si es bestia Bestia Saltando acá Y he muerto No sé por qué Es un bug Es un bug del juego Supongo Estas manitas Las tengo que enseñar A ustedes Es cuando tengamos Yoshi Y Yoshi se vuelve azul Y vuela Pero aún no he tenido La oportunidad De llegar con Yoshi De verdad Antes yo paraba Agarrando estas manitas Rápido Para poder Volar Con Yoshi Muy bien, en fin Con estas manitas Podemos sacar el nivel Fácilmente Y a lo justo Acá ustedes Esto es un Como un No sé cómo llamarlo Pero de verdad Es bastante jodido Porque si ustedes Se quedan atracados Mario muere de una O sea, muere aplastado En pocas palabras Ustedes tienen que tener Bastante paciencia Y dedicación En esta parte Algo que yo no tenía De pequeño Yo no tenía paciencia Y yo quería pasar Sí o sí Así aplasten a Mario Y de ahí tenía que volver A comenzar Porque encima era consola Y no podía Safe state O sea, no podía grabar En pequeños lados Acá no estoy grabando Espero no morirme Porque de ahí Me voy a arrepentir bastante Así que por eso Yo voy a tratar De concentrar Un poquito en esta parte Que es bastante Miren, si ustedes Se quedan acá Se van a ir a la mierda Total, weón Como yo tengo costumbre Y me acuerdo un poco Por eso lo paso rápido Pero si es su primera vez No les recomiendo Pasarlo rápido Les recomiendo Que piensen bien Antes de continuar O dar un paso Tan solo en este Maldito laberinto, weón Mario puede Ser aplastado Muy feo, eh Muy cruelmente Por estos Bloques de mierda, weón ¿Qué clase de imbécil? ¿Va agarrar cuatro monedas? Sí, yo Agarré cuatro monedas Ok, a ver No, ahí era para pasar Ven, ya no tengo oportunidad Vamos a esperar un poco más Y los voy a volver Qué divertido Vamos a esperar Que suba un poquito más esto Una vez más Una vez más Dale, dale Mario Una vez más Ya, ahí Acá se quedan Acá se quedan Continuamos acá Y acá está la huevada Acá es jodido Acá tienen que pasar Rápido sí o sí Si se quedan a la izquierda Ya fueron Murieron Acá Cuidado Cuidado A ver Me faltan dos monedas dragón Concha de tu madre Ya Ahora Este nivel Qué es lo peor Todavía no acaba Todavía no acaba Ahí tenían que Por lo visto Ahí tenían que Concha Ahí tenían que Obligatoriamente Aquí tienen que Obligatoriamente Agacharse Si no Estamos fritos Ahora qué pasa con este nivel No acaba No acaba Es grande Eso es lo peor Y hay más Sí hay más Acá tenemos Una plataforma Que va a ir subiendo Y no les gustaría Ser aplastados ¿Verdad? Ok Vamos a continuar acá Continuar Continuar Tiempo de mierda Y me faltaron Dos Lindas monedas Qué Mierda Ok Yo voy a seguir Recuerden Yo no voy a hacer todavía El secreto De este nivel Hasta llegar al castillo De Bowser Yo voy a continuar Este mundo Como debe ser Pero Les voy a dejar Las monedas Que me faltaron Ahí nos vemos De verdad No sé dónde están Bueno muchachos Ustedes se preguntarán Qué mierda Pasó acá Acabo de poner Pausa En el tercer sector Del nivel 2 Para de una vez Mostrarles El pequeño secreto Por no decir El gran secreto Que me costó a mí Como una semana Averiguar esta mierda Si de verdad No tanto Me costó Dos Tres días Fue bastante difícil Puede que este sea El secreto Más difícil Del juego Eh Junto con el secreto De El puente Del mundo 4 Si no me equivoco De Cheesebridge Area Si así se llamaba No recuerdo Este nivel También tiene un secreto Porque es rojo Como han visto Y Este secreto Es bastante jodido Bastante difícil Puedo admitir que sí Eh Respecto a las monedas dragón Si estábamos en la moneda dragón No encontré las dos últimas Ni sé dónde están Ni sé Dónde chucha Las habrán puesto Ni me interesa Ni me importa Porque este juego Por lo visto Tiene fallas Algunos niveles Les falta moneda dragón Y salen en la nueva versión Creo Mario Advance Eh No entiendo No le veo el sentido Poner tres monedas dragón Y de ahí ya no poner nada más Pero bueno Espero una respuesta Si pueden Ustedes a esto Porque de verdad Me causa náuseas Y cólera Así que bueno Acá el secreto Es Aquí Aquí tienen que volar Ok Ahora ¿Qué pasa con esto? Esta huevada Eh Yo grabé Entrando Porque si no me sale de una Tengo que regresar A hacerlo Y no pienso hacer todo el nivel Saben Este Este secreto Es bastante difícil Eh Tienen que encima Apurarse Porque esta plataforma Va subiendo Como por lo que han visto Y de ahí ya tienen que Simplemente agarrar impulso Eh Hacia arriba Y volar Nada más Eh No es tan difícil Pero Para el que comienza a jugar esto Puede que le resulte Bastante difícil Como a mi me resultaba Las primeras Veces De ahí ya no me resultó difícil Porque de hecho creo que lo practico Un día Muy bien Aquí está el secreto Les dije que lo iba a hacer después Pero ¿Saben qué? Preferí hacerlo de una vez Puta madre Que me sale de rima Todo lo que digo Aunque chucha Ok Muy bien muchachos Acá ya tenemos El nivel 2 pasado Completado Como debe ser Y Completado con su secreto Este castillo Si lo voy a dejar Para más adelante después Ahora esta Nos toca esta casa fantasma Esta casa fantasma Tiene También Un secreto El cual Lo pienso hacer Ahorita mismo Si No quiero demorarme Esta casa fantasma La voy a pasar ahorita Como debe ser Y voy a hacer también De paso Su secreto Esta casa fantasma Es a mi Bueno Me van a dar una moneda Espero que me den todas completas Esta vez No quiero decir nada al respecto No No quiero decir Ni pincho al respecto Olvidenlo Olviden lo que pasó Olviden No 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 Ya Este Si esta casa fantasma Ya Tiene una monedita dragón Espero encontrar Toda la moneda dragón Como debe ser En esta maldita casa fantasma Porque parece que Los creadores del juego Ya se les dio la gana De no poner Monedas dragón Así de simple Ahora Algo gracioso Como chucha Voy a llegar ahí Ah ya Uy Yo había llegado Ya ok Ahora ya Esta es la parte complicada Esta casa fantasma Es un laberinto Si Puede que sea Bastante difícil Si es su primera vez De nuevo lo repito Pero es la verdad Este ¿Qué hay acá? Nada Ya Tenemos pira a la izquierda Y tenemos pira a la derecha Si vamos a la derecha A ver un momento Vamos a aprovechar Esta estrella Y vamos a movernos Rápido ¿Qué clase de imbécil Se va a quedar parado ahí? No lo sé Pero bueno Ok Si como han visto Tenemos que entrar A varias puertas Acá No recuerdo En absoluto A donde nos lleva Cada puerta Ok Eso fue bastante Estúpido Esto nos llevó A la puerta De entrada ¿Verdad? Ajá Ok ¿Qué puedo decirles? A ver un momento Ok Yo voy a grabar acá Un momento Para saber A qué nos lleva Cada puerta Algo muy sincero De esta parte Que no les quiero mentir Es que yo no recuerdo Nada Por no decir Absolutamente Nada De qué nos lleva Cada puerta Vamos a entrar a la segunda Y vamos a ver Dónde nos lleva Ok La segunda Es un cuarto Bastante amplio Algo muy curioso Esta casa fantasma Ey Miren La cuarta manera Listo Muy curioso Algo muy curioso Esta casa fantasma Que me gusta De verdad Es que Por fin le han puesto Un fondo De otro color Weón Este fondo Es grisiento Blanco Luminoso Me gusta Me gusta bastante El cambio Que le han hecho Ya merecía un cambio Esta maldita casa fantasma Este salón O este cuarto amplio Como lo quieran llamar Lo vamos a dejar Para después Ok No quiero saber Nada de esto acá Por ahora Ahora vamos a buscar La última manera Voy a grabar Estos puntos del juego Ya necesito grabar Porque si no Me voy a complicar Mucho Vamos a probar Suerte A la mierda Que chupa Ah ya la vi Ya está ya Listo Mierda 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 Se va Se va el switch Ok si Tienen que pasar rápido Porque por lo visto Como ven El switch El switch Nos hace el suelo Ahora si Vamos a acabar Esta casa fantasma La cual Lo cual yo no recuerdo Cual es la puerta Para finalizar Esta maldita Casa fantasma Así que Vamos a Vamos a agarrar La re La re Puta Que llevo Que llevo Más de 20 Minutos Supongo No se Pero si llevo Menos Estamos bien Entonces Ok Este es el camino Normal Y se abre Paso a Valley of Bowser 3 Pero yo voy a hacer Primero El secreto De esta casa Fantasma El cual Es Bastante Bastante Demasiado Jodido Este secreto Es muy obvio O sea De que se den cuenta Que el secreto Ahí es Muy obvio Es normal O sea Todos se pueden dar cuenta Del secreto Pero acá El problema Está En que Ay mierda El problema Está En la Experiencia Del juego ¿No? O en la Noción Porque ahorita Vamos a ver Por qué Ok Me equivoqué De puerta Muy bien Estúpido Acá El secreto Es bastante Jodido Yo Voy a grabar Para este secreto Lo siento Porque Si También es uno De los secretos Jodidos Del juego Podemos ahorita Decir entonces Que los secretos Más jodidos Del juego Son De Cheesebridge Aria De Valley of Bowser 2 Y de esta Casa Fantasma Esos pueden Que para mí Sean los secretos Más jodidos Del juego Ok Acá lo que pasa Es lo siguiente Desde el salón Que yo entré Van a tener que Agarrar este Power Block O no sé O Pou O no sé Esta hueá Que convierte Las monedas En bloque Y vamos A llevarlo A este salón En el cual Ya no podemos Regresar al otro Ok Vamos a dejarlo Acá En una esquinita Tranquilito Nomás Sin nada Más Que hacer Vamos a Eliminar Vamos a Este fantasma A alejarlo un poquito Del salón Y acá yo voy a grabar Y ahorita les explico Que hacer No es tan fácil Listo Estamos de regreso Esto no es tan fácil Es muy complicado Ok De hecho Este Este secreto Creo que puede ser Más fácil Volando Agachado Van a ver Por qué Porque yo al volar A veces puedo volar Agachado Así y vuelo Pero ya no puedo Agarrar impulso Yo siempre lo he hecho Como debe ser A la legal Que es así Acá en este bloque Van a encontrar monedas Que se van a hacer un camino Ustedes tienen que formar El camino con el joystick Y este camino Tiene que llegar A la parte superior derecha Pero muy exacto Porque si no No van a poder entrar A la rana ahorita Y ahorita voy a probar Suberte en verdad Porque si no cargo El juego de nuevo No me hago líos Veamos Ok No recuerdo muy bien A ver Me concentro ¿Saben qué? Me voy a la mierda Me voy a hacer Pequeño a propósito Sí Van a ver por qué Ya Háganse un camino acá ¿Saben qué? Ahora vamos a probar Qué tan bueno puedo ser En este juego ¿Ya? O qué tan imbécil También puedo ser Vamos a ver Qué soy Soy un maestro No mentira Pero Eso sí fue Bastante suerte Huevón Wow Creo que Jugar esta mierda Tanto Ya me ha Me ha hecho Un experto En esa parte ¿Sabían que yo De pequeño Esa parte O ese secreto No lo podía hacer Después de 5 o 6 veces Huevón Era increíble Huevón Wow Muy bien muchachos Yo me voy Y despido acá Espero que les haya gustado Este episodio De Let's Play Super Mario World Y nos vemos En el siguiente episodio Cuídense bastante De igual forma De igual forma Recuerda leer la descripción del video Es importante Si te gustó mucho este video ¿Qué esperas para suscribirte? Si deseas conocerme mejor Abajo de cada descripción del video Puedes encontrar varios links Para que me puedas comunicar De igual forma Recuerda que las reglas Están en mi canal En su descripción Aparte también Si tienes dudas De los Let's Play Que estoy haciendo Los juegos Tengo una lista De futuros Let's Plays Para mostrar Preguntas que me hacen Como ¿Cuándo voy a subir X juego? Cuando tenga tiempo ¿Qué uso para grabar? Uso Crabz Windows Movie Maker Tampasia Nada más No sé usar Sony Vegas Si Soy un huevón Gracias de antemano